Hola amigos. Hola, estoy con una cara tan horrible. Yo me siento que soy como maluco, pero cuando me despierto y me miro al espejo yo me siento bien, bien maluco. El universo lo corrobora. Usted siente que está maluco y cuando se mira al espejo lo confirma. No, es que tenemos que decirle, estamos, Lisa ha estado muy ocupada por estos días, entonces hemos grabado unos horarios extremos, ahora estamos grabando este programa siendo las 5 de la mañana y 30 minutos. Mentira, 9.14 de una mañana normal de sábado. Es que un sábado, un sábado de cierre. Un sábado de puente es casi lo mismo. Ay, pero es que chicos, gracias, no, de verdad que les agradezco mucho por su comprensión. Estamos trabajando para mejorar la calidad de nuestro servicio en este podcast. Ay, yo a veces no sé si quiero que llegues al final del reality que estás grabando. Yo no sé si quiero que te saquen rápido, que te aminacen. Yo creo que le van a cumplir los deseos de esta semana, tranquilo. Mentiras, mentiras, mentiras. No, no, no. Hay que recordar que solo buenos deseos para nuestros compañeros. ¿Por qué le va mal a usted? ¿Por qué se le devuelve? Si deseo algo mal se me devuelve, entonces solo buenos deseos para nuestros compañeros. Y de verdad, Liz, con todo mi corazón, deseo que ganes. ¿Cuánto se ganan ahí? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Una paila? No sé. No, se ganan. Sí, creo que sí me dan unos cuchillos, pero lo dan creo que 200 millones. ¿Le dan cuchillos que ganan? 200 millones en Colombia, que con todos los descuentos y todo, yo creo que quedan como 120, una cosa así. Es muy poquito, 200. Eso daban los retos desde como 15 años. ¿Me parece poquito? Porque el desafío se da 800. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Está dando más. No, pues no sé. Yo me metí ahí por la plata, se los juro. Yo como que sí quería era cocinar y demostrar que soy una chica llena de sueños e ilusiones, que a punta de trabajo y buenos deseos puede lograrlo, pero pura mierda. ¿Y si se lo gana, qué le va a dar a los oyentes del podcast? ¿Debería hacer algo para ellos? A los oyentes no, a nosotros. A ustedes, les hago una cena. Les hago una cena, les cocino y les doy trago. ¡Guau! Que quiero que gane. A mí sí me gusta, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Por qué también uno? Porque he estado obligado a darle plata a los demás porque uno gana. Claro. No. ¿Por qué? No, pero sí les doy un regalo a cada uno. Ah, bueno, ahora sí. Por ejemplo, a Champs le voy a regalar una pijama nueva. A Santiago le voy a regalar, vea, un cuadrito, un cuadrito de la última cena para que lo ponga allá detrás de esa pared. Tú me acabas de dar dos regalos. Me acabas de dar dos regalos, Liz, pues que los habías comprado para, dices que Navidad y cumpleaños del año pasado. Es la verdad, se los compré con tiempo, pregúntale a Tato, pero nunca tuve tiempo de enviárselos porque estaban... Llegaron en marzo, llegaron en marzo. Llegaron en marzo y cumple el 22 de diciembre, el 20 de diciembre. Pero muchas gracias, están muy bonitos. Bueno, uno era un aparatico que me pareció muy bonito. Y como yo no soy muy bueno para la tecnología, ocho días después me di cuenta que era un altavoz. Yo pensé que era como un adorno. Yo le regalé el mismo a Tato. Se los pedí a los dos igualitos de Navidad. Ah, qué bonito, muchas gracias. Pero después fue que me di cuenta y yo, ¡ay, esto suena! ¡Ay, es un adorno! ¡Ay, qué chido! ¡Es un adorno! Es un adorno, lo tenía ya de adorno. Lo tenía de adorno, sí. Lo puse de adorno y ya se me di cuenta que sonaba y todo. Muchas gracias, Liz. Entonces, pues, es muy difícil enojarse con Liz porque lo compra uno con regalos. No es cierto. Yo les he dado regalos desde antes de comprarlos. Es la trajeta de la amistad. No, no, no. De verdad que no es por eso. Es invirtiendo en las futuras cagadas que les voy a hacer. Eso pues. ¡Oh, no, 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 no! No, mentira. Ustedes saben que no, carichimba. Por eso. Es el borracho que llega a la casa con un pollo besado en la mano. No, ay, Santi. Pero oliendo a otra. Entonces, no le vuelvo a regalar nada. Si siente que es por eso, nunca más le voy a dar regalos. Nunca más. No, no, no. Estoy diciendo como ustedes. Ustedes a mí también me daban regalos. ¿Sabe qué es lo que me pasa a mí? Y les voy a ser sincera. Es que ustedes a mí siempre me daban regalos todos los años de cumpleaños y eran muy lindos conmigo los dos. Y yo en ese tiempo estaba muy, en un momento de mi vida muy embolatado y como que en la pasada era ocupada y se me olvidaban hasta las fechas importantes. En ese momento. Entonces, hice una resolución conmigo misma de ser más especial con la gente que quiero en las fechas que son. Y eso fue gracias al 2020. Entonces, si no le gusta, hue puta, pues vuelvo a cambiar y... Es que en las fechas que son y llegó en marzo. Pero yo le dije el día, pero al menos le acordé el día que sí era el cumpleaños. En las fechas que casi son. Ahí me voy aproximando. Pues mejor que tres meses después que nunca, hueón. Iniciamos entonces Sospechosamente Light. Mucha gente escribiéndonos en Facebook, en otras partes, en Instagram también. Con este retraso que entonces deberíamos poner 20 minutos más de programa, que deberíamos hacer más tiempo, que deberíamos hacer cosas extras. Y el ahora gente, ¿no? El ahora gente que nos dice por ahí Giovanni Guzmán, por ejemplo, que quiere que hablemos de farras mal llevadas. Dice que un amigo un día amaneció miado por otro amigo. ¡Ay, no! Una parra dura. ¿Imagínese eso? Bastante dura. Pero mucho. El que con borracho se acuesta, miado amanece. No es que es el dicho, ¿no? Así es, así es. Pero eso pasa mucho. Una vez en una casa de una familia, no voy a decir cuál es el apellido de la familia para no ver sus susceptibilidades, pero empieza por Ren. El padre de esta familia había tomado unos tragos y entonces en la cama, donde estaba durmiendo con su esposa, él se paró y puso la mano contra la pared y después sacó el pirinolo. Pero iba a empezar, o sea, pensó que esa era como un chito en la calle por ahí. O sea, se paró de la cama, puso la mano contra la pared y sacó el pirinolo ahí. Casi me da mi mamá. ¡No! La señora de esa casa. No, ¿qué tal? Sí, uno imagina uno ahí durmiendo. A soñar que está en una cascada. Y va viendo ahí el pirinolo apuntándole. No, sí debe ser complicado. Yo les conté la que me pasó a mí con mi vecino, sí. ¿Que el tromearla a su casa? Cuando era chiquito, cuando estaba en el colegio. Y yo estudiaba con él, éramos muy amigos y él era el vecino al frente y la señora del frente, muy amiga de mi mamá. Entonces, toda la vida crecimos juntos, más bueno. Y era mucha confianza. Y este tipo de puta llegó y entonces a mí me habían comprado una pinta lo más de bonita para el 24. Yo tenía la bolsita ahí, eso de que en ese tiempo que no me guardaba la bolsita. Y el man llegó borracho y entró a mi casa y se orinó en la bolsa de mi ropa. ¡Ah, no! El 24 y eso fue el 23 de diciembre en la noche. No pude estrenar. Pero no se orinó en la ropa, sino en la bolsa. Sí, pues en la bolsa estaba la ropa. O sea, se orinó en mi habitación. Orinó en la bolsa, orinó en los libros que tenía ahí. Y me orinó la vida. Ah, o sea, no estaba cerradita la bolsa. No, una bolsa de compras había abierta. Y ahí estaban mis cositas y todo eso. Qué pesado. Y había comprado hasta unas sombritas, un maquillaje y me orinó. Eso no se puede usar. Quedó la ropita ahí como nadando. Nadando en los miados de mi vecino. Una Navidad pasada por agua. Y ustedes pues no fue y ustedes pues no hizo nada como en retaliación. ¿O fue allá en la casa de los guantes? Si hubiera ido a mirar allá. No, no, yo no le hice ninguna venganza. Hubieran ido todos al tiempo a mirar allá. Uy, pero yo me acuerdo que ese diciembre fue tan triste para mí ese 24. Y yo, el que inventó la Navidad, no estaba solo. Me tocó ponerme el uniforme de interclases y todo. Hubieran agarrado todos los de su casa a tomar cerveza y aguantar. Me van a pagar cuatro cervezas todos al tiempo para allá, para la casa del vecino. Uy, usted es muy vengativo. No, claro. Qué rata. Oiga, pueden ponernos ese numeral ahora, gente. Y contarnos historias y también pues proponernos algunos temas ahí en nuestras redes. Esos días, chicos, resultó que me regalaron, me hicieron un regalo muy chévere. Y me mandaron un reloj. Y un reloj de esos que se conectan con el celular y toda la cosa y tal. Ah, ok. ¿De marca frutal o...? Sí. Pero entonces yo ahí me di cuenta de algo y quiero preguntarles a ustedes por esas cosas raras que ustedes tienen. Porque yo no me pongo relojes. A mí no me gustan los relojes ni las cadenas ni nada de eso. Porque yo siento que estoy como amarrado ni nada de eso. Y qué pena además que le den a uno un regalo bien chévere, bien caro. Pero ese regalo es carísimo. O sea, el que le regale a eso, Tato, usted tiene que darle todo lo que tenga. Darle el orificio. Sí. No, no, no. Sí, entonces tiene que entregar algo, o sea, de verdad. Yo sé que es sin compromiso, pero si a uno le regalan un... Claro. ¿Cómo se llama eso? Smart watch. Smart watch. Pues esa vainata, Tato. Sí, es para entregar el hortensio. Sí, o sea, uno no le da eso a alguien esperando nada a cambio. Lo siento, pero se lo quieren comer. Bueno. Volver a comer. Me puse a pensar que... Y si le regaló una mujer, es una vieja tóxica, se lo garantizo. No, 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 no. Entonces me puse a pensar esas cosas raras que uno tiene, porque pues hay cosas... O sea, yo de verdad, a mí no me gusta nada, ponerme absolutamente nada ni eso. Y además, qué pena con los que me lo regalaron. Pero le puse a pensar qué cosas tan raras uno hace, que los demás sean como... Yo entré a tocar entregar el orificio varias veces, pero no. Los que me lo regalaron. Es un grupo de gente que va detrás de sus partes. Es que para entregar ese regalo tienen que ser varios, pues. Uno solo no alcanza. Cadena. Cadena de donación. Tienen que ser varios. Se lo quieren comer entre varios. Se lo quieren eso. Se lo quieren feriar. Ese no es el tema. El tema no es... El tema es que... ¿Qué cosas raras le van a hacer a Tato cuando lo coman por el reloj? ¿Cómo llegó a Tato a tener ese ordencio como una crispeta? No sé qué me pasa. No, no lo grabamos nunca más de día. Se tomaba mucho café. Como una crispeta. ¿Cómo le florearon eso? ¿En qué momento Tato dejó de sentarse? Perdió la vida. ¿Desde cuándo ya siempre anda parado? Así que todos los puestos del bus estén libres, él se va a parar. El que nunca se ha podido volver a sentar, la precuela. No, no, no. Ese no es el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? No, no, no. Las cosas raras que uno tiene. El que estuvo sentado en la nota toda la vida. ¿Sabes qué, Eli? No, yo creo que no voy a volver a comer crispetas. Después de esto. Ya las voy a ir. La próxima vez que... ¿Por qué? La próxima vez cuando vuelva a cine, pues ahí en dos años, y que pida crispeta, me voy a imaginar que estoy comiendo puros hortos de Tato. Voy a empezar a verles la forma, a todos, a analizar cada uno. Sí que le quedé a uno así siempre. De verdad, ustedes son muy pesados. Qué horror. Oíste, crispeta, y entonces... Cris tanto, cris tanto. Es que yo tengo varias cosas raras. Aparte del Hortensio. A ver. Tengo varias cosas raras. Por ejemplo... Y se va a volver tan vagabundo para que le regalen cosas que le van a decir crispetica a microondas. Yo siempre que tengo varios boxers, tengo la gran fortuna que compro muchos boxers. ¿En varios de cinco? Sí, sí, sí. No, tengo como 20, tengo como 20, 21. Tengo un boxer para cada día, Abel. Sí, 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 exacto, exacto. Pero cada vez que me lo voy a poner, sufro mucho porque quiero combinarlo con la ropa que voy a poner en el día. Y pues yo sé que eso no se lo va a ver a uno nadie. Pero yo trato de combinar los boxers de verdad con la ropa que tengo. Eso se me hace como muy raro. Sí, sí, es una pendejada, obvio. Yo me echo perfume antes de salir al escenario o antes de grabar algo. Siempre me echo perfume como si me fueran a oler. Pero sabes que eso lo hacen muchas personas que... ¿Sí? A mí me ha tocado varios camerinos que muchos se echan. Y antes yo me siento mal porque yo no me echo. Yo me echo desorante, me echo perfume, todo eso como si me fuera a oler la gente. Sí, sí, es raro. No, pero me ha pasado en camerinos que mucha gente... Sí, sí. Y yo no, y me siento mal yo. Y yo, ay, yo como tan cochino. Porque la gente va a salir ahí todo oliendo rico y yo... Sí me parece como puerquito, sí. No, pero ¿para qué? Si uno en un escenario, si uno está solo. O si no, está con los dos o tres con los que vaya a salir ahí, ya. Además de eso huele feo. No sé si entra dentro de la misma categoría de costumbre o estatus, pero me pasa a veces que, o sea, por ejemplo, me consigno el sueldo y no me alegra tanto como... O sea, uno ha recibido más plata por un lado, pero yo me encuentro un billete de dos mil o una moneda o algo así y me alegra más que lo que me pusieron en la cuenta, ¿me explico? O sea, no es la plata por la plata, sino por cómo uno la adquiere. Sí, claro, es cierto. Claro, la plata fácil es más chévere. La plata fácil siempre será mejor. Oiga, ¿sabes qué ha sido cuando chiquito? Me gusta robarle vueltos a mi esposo. Ush. Me gusta abrirle la billetera y sacarle la plata cuando está dormido. No lo necesito, pero por ejemplo, me siento como feliz cuando él, cuando me da para que pague algo, que vamos a comer o algo así, y yo no le devuelvo los vueltos, yo me siento como toda... Y sobran como dos mil pesos, pero a mí me alegra. Y así con esas vueltas, yo compro un carro. Y le voy y la meto en un marranito. Oiga, ¿sabes qué hacía yo cuando chiquito? Llegaba y me tapaba, o sea, cuando estaba durmiendo, me tapaba con... Me tapaba la cobija, con la cobija me tapaba la cabeza, porque yo sentía que iba a llegar Drácula y me iba a morder, entonces si no me veía, pues entonces no... Porque si tenía tapado el cuello, igual no lo podía morder. No podía morder el cuello, sí. Ay, este man está todo tapado, ¿eh? No, no lo voy a asustar. No lo veo, no lo veo. Qué miedo, que habrá ahí debajo, mejor me voy. Yo creo que... Eso pensaba yo cuando chiquito. Será que lo yo me tenía que asustar gente, pues, pero no, ya que se escondió, qué miedo. Qué man tan inteligente. O lo mismo con los pies, yo sentía que me iban a jalar los pies y que si yo tenía tapado los pies, porque hacía mucho calor en cúbota, yo nunca podía tapar hasta la cabeza. Sí, me ponía medias de futbolista. Si llegaba Drácula, pero si llegaba el jalón de patas, pues tenía cubiertos los pies. Oye, ¿y por qué Drácula? ¿Ustedes le daban a Drácula o salió aquí y ya? No, porque yo nunca pensé en qué Drácula fuera el que me jalaba los pies. Sí, 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 yo sí. Yo sí pensé en Drácula, en los zombies, en la lluvia, en la jala patas, en mi nona, en el tío que me murió. Eso es como un muerto. El silbón. Nunca les tuvieron miedo al silbón. ¿El silbón? ¿Ese es quién? El silbón. ¿No? ¿Cuál es el silbón? Es que mi mamá me asustaba mucho de chiquita. ¿El silbón? Y en Semana Santa, sí, que el silbón era uno que era pájaro. ¿Cuál es el superpoder del silbón? Uno que era pájaro y entonces lo veía y cuando los niños me portaban mal, venía y les sacaba los ojos con el pico. Y luego se transformaba en hombre y era el silbón. Mi mamá es paga y la mi mamá es paga y la mi mamá es paga. El silbón que me acuerdo es la que nos contó Tato aquí en este programa que cuando se la muda, silba con la nariz. La silbona. Qué susto la silbona. Pero si uno se despierta a medianoche y tiene una pelada encima que está silbando por la nariz y se asusta. Después ya uno se asusta. Este tema de Tato hoy es como un multiverso. Sí, sí. Va por todos lados. Llamo de sustos de la infancia. Bueno, no, pero qué cosas raras más hace Tato. Ya no, yo le pregunté, le pregunté a Champion que nos acompaña también acá. Y sabe qué hace él? Que es muy raro. Ese man llega y tiene, se pone que dos medias. O sea, dos medias. ¿Doble par de medias? ¿Doble par de medias? Sí, una sobre otra. Qué loco. Debe dar mucha pecueca. Qué pecueca se le iba a decir. Sí, y que se pone una negra debajo y una blanca encima. No, ¿y para qué? Qué horror. Porque, o sea, por ejemplo, yo odio las medias. A mí no me gustan las medias. Yo trato, pues si hay que salir a la calle, pues me toca ponerme las medias. Usted las usa para otra cosa, sí. Pero, pero, ah, sí, yo odio las medias para ponérmelas. A mí me pasa es algo que, sí, a mí me pasa es algo que, yo odio las medias gruesas. O sea, yo necesito estar haciendo con los dedos, así como si uno estuviera haciendo esto. Pero con los pies. ¿Con los dedos de los pies? Es como un tic, sí. O sea, todo el tiempo yo estoy chasquiendo. Los dedos de los pies, yo siempre tengo que estar tocando uno con el otro y cruzándolos. Y me puta, cuando una medias gruesa, ¿por qué no puedo hacer eso? Y me estreso, marica. Una vez me tocó quitarmelas y preferí estar sin medias todo el día. No, todos los días chasqueando los dedos de los pies. No tendrá ansiedad ni nada la niña, ¿cierto? Y no tendrá raros esos dedos de los pies. Es que yo tengo unos pies muy feos. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasa, digamos, es que soy muy psicorrígido, mucho, mucho. Entonces, como que exagero en ello. Por ejemplo, para guardar la plata, yo me puedo demorar un poco más, digamos, cuando me devuelven en un bus, esperar un poco más al bus o cuando va a salir de un cajero o esas cosas. Porque yo organizo la plata de menor, el menor billete va adelante y el mayor va atrás. Y cada billete tiene que tener la cara del señor para el mismo lado. Yo también hago eso, Santi. Pero no en el cajero, porque no soy mala gente. Pero sí, eso este me lo enseñó y me pegó. Me devuelven en un mercado. Entonces, llego y cojo el de mil primero con el señor mirando para adelante. Luego atrás, el de dos mil. Luego otro dos mil. Y ya los organizo todos y ya me voy. Entonces, digamos, cuando recibo una de vuelta, es un rato tenso. Un rato tenso cuando recibo una de vuelta en un mercado o algo así. Bueno, pero eso no es tan raro. Raro sería que lo hiciera con las monedas. Las monedas como para el mismo lado. Ah, bueno, entonces, perdón. ¿Sabe qué me pasó? No, no les ha pasado con los billetes esos de 100 mil. He gastado más plata de la que debería. No, pero en serio. He preferido incluso pagar con torjeta para no tener que gastar el billete de 100 mil que tengo desde junio del año pasado. Me ha pecado gastarlo. Yo te juro que yo no he visto el primer billete. No, no he tenido billete de 100 mil en mi mano. No lo he tenido. Todavía, salud. Perdón. A mí me lo... Eh, billete de 100 mil, sí. Para mí todavía eso es como... ¿El mito? Un mito. El billete de 100 mil. Y ojalá no me salga nunca. Qué perece uno con eso. No, 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 no. Imagínense. Pues ya, o sea, como que sufriría uno mucho. ¿Qué hace? Si no, ya lo manda en marcar. Yo el primero que llegue lo mando en marcar y lo pongo en la sal. Oiga, ¿saben? Otra cosa que también hago es que siempre pienso que no me echo buen desodorante. O sea, llego y cojo el desodorante y me echo, pum, en un lado. Y me echo en otro. Y yo siento que es que hay un lado que le hizo falta más desodorante. Y vuelvo y me echo en ese. Entonces, como a este ya le eché harto, entonces dije, uy, el otro le hizo falta al otro y me vuelvo a echar en el otro desodorante. O sea, como que enloquezco con eso. O sea, enloquezco como que quiero que estén como a la par. Como que a los dos le eché la misma cantidad. Eso sí está loco. Pero sí. Y testifico porque cuando trabajábamos juntos, siempre que a mí me pasaba era que muchas veces se me olvidaba una axila. ¿Cierto? Y entonces yo iba porque yo sé que Tato tiene como seis desodorantes, cuatro perfumes, ocho cremas. El bolso de Tato es un neceser. Es un walking closet. Sí, sí, sí. Entonces ahí él te prestaba para... Me prestaba para la axila que me faltaba. Entonces quedaba una axila mujer y una axila hombre. Y entonces anoche a alguien, uy, como hueles de rico, pero por este lado nada más. Me confundes. Quiero tocarte. No, 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 no tanto. Y eso me pasaba. O sea, con un brazo yo acariciaba y con el otro daba puños. Era así, era loco. Con un lado se maquillaba y con el otro se rascaban las verijas. Sí, exacto. Y para ver televisión era raro porque un control quería, te ponía fútbol y luego pasaba la otra mano y tenía otra cosa. Qué raro. Qué raro. Ese me dio la... Y con una mano yo estaba... Comía ensaladas y el otro comía... Bananos. Chunchurri. Y con una mano tenía... Sostenía el libro y con el otro me agarraba las tetas todo el tiempo. Yo quiero que hablemos de un agente. No de un agente. Como de la ley. Un agente. Sino de un agente. Porque hay gente que hace cosas que a uno no le gustan. O hay gente que le hace sacar a uno como la chispa por cosas que hace. Como por ejemplo, hay gente que uno cuenta algo y siempre cuenta algo peor de lo que uno contó como para ganarle a uno. Sí, sí, sí. Bueno, yo he hecho eso a veces. Eso es feo. Competencia eterna, pero como por ganar, no sé, más la atención o algo así. Sí, eso es feo. Siempre, pum, algo peor. Ay, no, imagínate que es que me dio... Tengo un dolor ahí constante en un testículo. Ah, no. Yo tengo en los dos. Yo tengo en los dos. Los dos. Y en los dos en el pipí. No. Ah, no tengo testículos. Es un dolor fuerte, más fuerte que el... Sí, claro. Ah, bueno, bueno. Que hay uno como... Yo lo he hecho y es feo, y es feo. Y soy consciente de que es horrible e intento no hacerlo más, pero eso son como costumbres. Pero te sale. ¿Por qué te sale? Sí. Por ejemplo, a ti. No sé, no sé. Es feo, es feo. Sí, es cierto. Y hay gente que... Y de hecho, un oyente nos escribió también que hay gente que es más fatalista de uno para hacer... Para eso que usted dice, como para llamar atención. No, que es que a una gente le robaron el celular. Pues a mi primo le robaron el celular, le metieron tres disparos, uno en la cabeza y uno es como... Uy, pero cálmese. Con cosas que le pasan y el padre digo, pero calma, calma, bueno, listo, está bien. Pero es que a veces es verdad. Entonces yo no sé si es que es eso o es que a uno en verdad le pasan cosas como... Sí, en cambio decir, venga, ¿cómo podemos ayudar? No sé qué. No, 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 no. Eso no es nada. Eso es una pendejada. Ah, no, tampoco. La semana pasada me emborraché y llegué a la casa a las 7 de la mañana. Casi no encuentro la casa, estaba perdido. ¡No! Además, ¿cuándo es el viernes? Ah, sí, ya no, yo me emborraché, pero hasta las 10 de la mañana. Y no llegué a la casa, no, yo llegué y fui a otra casa, a otra casa. O el fatalista... Y dormí en esa casa ya sin saber quién era esa casa. O el fatalista diría como que emborrache, no, yo no me puedo emborrachar hace 15 años porque me quitaron la mitad del hígado y perdí la casa pagando los gastos del médico. Entonces, iba a llegar a la casa pero no tengo casa. Queda como sin con qué contar. O sea, queda como que se desinfla como un globito, se desinfla las cosas de uno, las historicitas de uno. Porque hay gente así que pedeza de verdad tan malucos. Ustedes nunca han sido así, ¿no? Tato escucha. No, yo creo que sí. Manti sí. Yo sí he sido así un poquito. Sí, un poquito. Sobre todo cuando toca, digamos, hacer estos programas o hacer los programas de radio y eso que uno es como que buscando que algo pase o que, no sé, que haya algún chiste o algo así. Entonces, claro, a veces toca meter historias más. Listo, así, es verdad. Póngale cuidado que le voy a dar la lectura que me dio alguien que me sirvió, que quiero mucho y me dice, es que ustedes los de radio o la gente que toda la vida se ha desempeñado en radio es como alérgico al silencio. O sea, ustedes sienten que en una conversación si hay un silencio ustedes tienen que hacer un remate o tienen que decir algo o tienen que complementar y eso es una vaina como una enfermedad de la radio que le queda a uno. Es súper fastidioso. Es súper fastidioso. Para eso, yo lo hago para eso, como para radio y eso, pero en la vida normal no. Nunca le ha pasado así. Yo al principio cuando recién salí de radio si era así, ya no, ya hablo poquito y no interrumpo a las personas. Claro. A propósito, a propósito, también hay otro tipo de gente que es gente que no deja que uno termine la historia y la historia mete su historia. A propósito de Elisa. No, pero Elisa. Dante, usted me odia mucho a mí. Ah, también. No, 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 pero no lo estoy diciendo por ti. Pero digamos específicamente. Uno está en una fiesta, ¿cierto? Y va a contar uno su historia y uno empieza a contarla y alguien se mete y sigue contando la historia de él y la historia de él dura siete minutos y uno desesperando y ya uno ya, pues creo que ya se olvidaron de la historia que yo iba a contar al comienzo. ¿Qué hago? ¿Retomo o mejor me quedo así? No, mejor me voy a contar. ¿Usted piensa todo eso? Sí, claro, porque yo pienso morir mi historia. O sea, voy a contar una historia de una vez que me atracaron. Ay, sí, yo una vez me atracaron por Medellín, por la avenida Notibarra, llegaron dos en una moto y voy ahí y alguien dice ¡Ah, es que están atracando mucho en moto! Vea, pasó que moto y empieza y la historia van diez minutos y yo todavía estoy pensando en mi historia muriendo. O sea, estoy pensando que mi historia está ya agonizando. Y yo... Tengo mucho que mejorar como persona. Yo doy respiración boca a boca. ¿Qué hago con mi historia? Que muere. A Liz le pasa mucho aquí en este programa. Tengo mucho que mejorar como persona, Dios mío. Ustedes se pusieron de acuerdo para hacer esto para que yo me diera cuenta de mis defectos. No, no, no. Vea, Liz. Yo no lo digo por el programa porque aquí es necesario, en estos programas es necesario, pero como que en las reuniones normales de la gente es cuando eso me molesta. Aquí no. Vea, Liz, esto es una intervención. Esto es una intervención que estamos haciendo. No, no, no. Lo que tenemos que hacer de buena manera para que usted entienda. Pero escuchemos el otro lado. Por ejemplo, Liz, entonces, a ustedes los acaba historias. ¿Piensan en que están matando la historia de la otra persona o no? Sí, pero después, bueno, no sé si todos, pero en mi caso sí me quedo después con el sentimiento de culpa de cuando soy así que interrumpo o que me meto en una historia que no deje y cuento una mía. O sea, sí me siento como un culo y a mí me dura días y días y días. ¿En serio? Sí, en serio. Yo sí me siento mal por eso. ¿Les interesan las otras personas? Sí, la verdad, sí. Y uno a veces quiere, sabe que he tenido como, sabe que me ha pasado, soy tan idiota, que bueno, yo soy muchas cosas malas, pero creo que esta no es tanto y siento las ganas y a veces he dicho como que yo no lo supero y creo que el otro tampoco. Entonces le digo, venga, marica, qué pena que el otro día cuando estábamos hablando usted me contó esto y yo lo interrumpí y luego no le dije tal cosa. Entonces, ¿cómo le fue con eso? Sí terminó. Y a la otra persona ya le importa un culo, pero yo me siento mal mucho tiempo por eso y luego intento como arreglarlo, pero creo que quedó peor. Lindo. ¿Eso qué es? O sea, no con Liz, pero por ejemplo, sí tenía, yo tenía una novia que tenía una amiga que ella siempre se creía mejor en todo. O sea, yo traigo un poco de ego ahí. O sea, no lo digo por Liz, pero entonces es que yo, ay, me voy a ir de viaje. Entonces, por fin voy a ir a San Andrés y no sé qué. Y la otra, uy, yo fui a San Andrés cuando era niña y no sé qué. Ahora es mejor ir a Europa porque es que Europa no sé qué. Y yo era como pesta y mi novia no sabía que la amiga era tan mal parida. Ella no sabía porque habían vivido toda la vida como juntas y la otra siempre era como por encima y pasando por encima de todos sus sueños y sus cosas. Eso es feo. Yo le dije un día y ella llegó a la conclusión como que, oye, si esta vieja toda la vida ha sido así, qué cosa tan maluca. Pero eso sí, a mí me está pasando últimamente que como estoy en un ambiente en el que están hablando de eso, ¿no? Ah, que una vez cuando no sé qué, entonces tal cosa. Entonces, cuando he trabajado no sé dónde tal cosa. Entonces, el otro día conté, por ejemplo, no, nosotros una vez con Radioactiva, estábamos en Bélgica y entonces me miraron como, ¿usted es en Bélgica? Y yo, no, pero por trabajo. Entonces, nos llevaron y tal. Pero sí, yo soy como sobrada, pero pobre. Que no creen. La gente no cree. Pero no me cree. Pero no fue por sobrada, sino que estaba contando una historia de lo del celular que me robaron. ¿Ya se acuerdan? Y entonces, eso, pero, ay, me siento mal con este tema, me voy. Eso es en Irlanda. Tengo otro tipo de personas. Eso es en Irlanda. Otro tipo. No sé si, yo creo que Liz no cabe en esta. Y es otra que, otra que, que me zulfura. Es la gente que en las reuniones vuelve a decir lo que uno dijo, pero con otras palabras. ¡Uy! ¡Qué mal genio! Y se ganan el aplauso. Y se ganan el apunte. A mí me lo han hecho cien veces. La risa. En esta no soy la victimaría, sino la víctima. Sí. Sí, claro. Uno está ahí en una reunión de trabajo normal y entonces uno dice algo, ¿no? Pues yo propongo que hagamos una cartulina con los cumpleaños de todos, pues, para el mes para celebrarlos. Y eso pasa como inadvertido. Y tres comentarios allá, otra persona dice, ¿por qué no instalamos una parte llamativa de la empresa donde estén las fechas de onomástico de todas las personas y así empoderar la empresa y la gente, ¡guau! ¡Qué gran idea! Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Vamos a hacer! A Tato le pasa mucho eso. A uno le da ganas como ni alomear a esa persona. Sí, sí. O los chistes que echan un chiste buenísimo. Que echan un chiste buenísimo. Marica, pero yo lo conté también hace un tiempo. Sí. Y me pasó con lo de Uribe que yo decía, ¿cómo sería Uribe para dar la paz en misa? ¡Ajá, ajá! Entonces, y después sale otro con que, no, yo estaba en misa, imagínese Uribe dando la paz. ¡Ajá! Y todos, ¡guau, guau! Y yo, ¡hue puta! ¡Qué maligno! ¡Qué pute con los chistes! ¡Mi chiste! ¡Eso es mi! Como una puta, así, así. Agárralo a golpes. ¡Eso es mi chiste! ¡Eso es mi apunte! O uno, a mí lo que me ha pasado cuando me pasa es decir como que, ¡hue puta! ¿Será que es que, o sea, yo no tengo gracia para decirlo y él sí? ¿O es el tono mío que no le llama la atención? Sí. O lo dije muy pasito, ¿será que lo habré dicho? Pero a mí me pasa mucho porque yo hablo muy rápido y como que no me entienden. Pero el que entendió y lo retoma y sí lo dice y le va bien y yo, ¡hue puta! ¿Saben qué me pasa a mí? Pero esa ya no es como de la gente que odio, sino que una cosa que odio de mí. Nunca había contado esto. Y es que, a veces, por ejemplo, yo pienso que tengo como un sistema muy bueno y entonces yo lo digo y nadie se ríe. Y entonces yo creo que es porque, porque no lo dije como duro o con el tono. Entonces lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir. Yo también. Yo también lo hago. Y no se vuelven a reír. Y yo, ¡ay, hue puta! Así es que era muy malo. Lo entiendo, Santi. Ya me das como pena. ¡Qué pena! Y uno lo que no entiende es que si no se rieron a la primera es porque no era bueno. Porque no lo habían escuchado. ¡Claro, claro! Y siempre caigo. Y te lo voy a escuchar. Y yo, otra vez, de más que diciendo, ¿viste? Me estás insistiendo con ese chiste. ¡Ay, no! A mí me está pasando eso en el trabajo que estoy haciendo ahorita porque, porque se supone que yo soy comediante y eso, ¿no? Y entonces, pues yo soy chistosa pero con gente que sea chévere o con público o algo así. Pero a mí con gente que no me cae bien, pues no soy chistosa. ¿Se hace mal la cara usted? Sí, entonces yo como que, no, yo hago el chiste y nadie, entonces yo vuelvo y lo hago así como dice Santiago para ver si es que no lo escucharon. Y es que no tienen el mismo sentido del humor que yo. Porque yo hablo desde inseguridad, desde la pobreza, desde un montón de cosas que yo sí tengo y ellos no. Sí, sí. Ay, estoy muy feo. Yo voy a decir lo mismo que yo y ahora la gente está riendo mal. Van a decir a salir tan chévere. Perdón. No hice eso. Lo estaba compartiendo. ven, ah, we, puta. Vamos a callar la jeta en ese programa. Bueno, chicos, yo quería, así como la otra vez estábamos hablando de nosotros, de nuestra relación de amistad que hoy estoy cuestionando bastante porque siento que me odien. No, te lo decimos como buenos amigos. No, ya sé, ya sé. No hay nada, mire, por muchas cosas malas que ustedes me digan no son peores de las que yo me digo a mí, mi mamá, tranquilos. No, estaba pensando en eso, en los momentos, o sea, llevamos cuántos años como de ser amigos, como 10, 12, no sé. Sí, por ahí 12. 12, 12, 13. Yo los conocí a ustedes a mis 22. Ajá. Sí, sí, sí. Yo los conocí a ustedes a mis 25. Yo con ustedes a los 30. No metidas. no, 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 se jodió las matemáticas. De tanto mentir, ya ni sabe cuántos años tiene. Y eso que lo pensó un rato. Sí, sí, Entonces yo dije, ¿cómo se duró más chiquito? Entonces les quería, o sea, quería que nos echáramos al agua acá con cuál es esa etapa, porque todos tenemos etapas, uno cambia mucho, uno va y viene, y hay una etapa en la que si uno mismo se cae gordo o uno mismo dice, güey, puta, yo esta etapa era baila, ¿qué etapa de nosotros? No le hemos dicho al otro que esa etapa nos fastidió un poquito. Ok. Bueno, ustedes sí me dicen a mí lo que les fastidia todo el tiempo, pero de nosotros, de los tres, o sea. A mí también me han dicho. Lo dice en estos momentos de una etapa ahí como regular. estoy obsesionada. Pero tuvo una peor. Pero tuvo una peor. ¿Cuál fue la peor? Tuve una peor cuando estaba con una amiga, que no voy a decir su nombre, y entonces ella quería así como estar en yates, e irse para diferentes sitios, y se creía como de mejor familia, y ella quería decir así. No era eso, es que estaba soltera y borracha. Uy, no, y era tan maluca y se creía de mejor familia, de verdad. Yo no me creía de mejor familia, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, disculpe. En ese tiempo sí. Pero duró poquito, ¿no? Y con esa amiga maluca. Y con esa amiga maluca, y cada rato y salía con unas historias ahí, como, ay, como no, este fin de semana nos vamos a ir con un yate y con no sé qué. Pero es duro, lo que yo duré, fue un año nomás que duré allá. Pero fue eso. Somos como seis meses amigas nomás. Pero hueso, hueso. Pero me está preguntando es hueso, hueso. Ah, listo, listo. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Esta etapa está difícil también porque tiene una obsesión. Está obsesionada malucamente. Sí, muy jarda, sí. Entonces a mí me preocupa, pero o sea, solo pienso en Masterchef, solo hablo de lo que pasa allá, solo me pienso en comida, en cocinar, no, María. Uno dice buenos días y ella no dice buenos días, sino lo primero que dice es así algo que le tiene preocupada. Es que no tengo amigos. Ustedes son mis únicos amigos y hablo con ustedes cada ocho días y de trabajo. Entonces el resto del tiempo estoy rodeada a un montón de gente que no me quiere. Por eso. Por favor, entiendan. No, pero ¿de qué se trataba tu tema? No, sí, eso sí. Tu tema. Es el tema que me estás preguntando. Sí, tú estás preguntando. Bueno, pero ¿por qué arrancaron por mí si ya venía una sección en la que me dieron mucho palo? No, porque a mí me preocupa, de verdad. A mí también. Yo estaba por decirte, parce, pero y estás hablando con el psicólogo, algo así que eso no te va a afectar más de la cuenta. Sí, tengo que ir al psicólogo. Bueno, bueno. No, es verdad que sí. Entonces ya sigan con otra etapa. Tato tuvo una etapa muy harta. No sé, ¿cuál es, Padre Santill, la etapa harta de Tato? Una etapa en la que él era director de la emisora y estaba como muy estresado porque le tocaba hacer muchas cosas. Entonces él... Se autoponía muchas cosas. Sí, era director de Radioactiva. Y entonces él no es capaz de delegar porque tiene un problema y él no delega, él quiere hacer todo. Él quiere hacer todo. Él quiere ser el arquero, el devinza, el mediocampista, el delantero, el que cobra el tiro de esquina, baila, y el árbitro, y el hincha. Permiso para interrumpir sin ser odiosa. Quiere ser todo. Santi, permiso para interrumpir sin ser odiosa y quiero complementar lo que está diciendo. Además de que él quiere ser todo eso que se está diciendo, se emputa porque no lo ayudan. Sí, pero no le dice a nadie que lo ayude. No, pero se emputa, pero secretamente está emputado con uno porque no lo ayuda, pero él hace todo. Pero es que ustedes eran muy vagales también. También eran muy vagales. Entonces, era ese momento donde él estaba así como lleno de trabajo y ya no sé qué y todo con los rejas y todo, pero no daba permisos. Sí, yo en ese tiempo tuve que pasar el 24 y trabajar hasta las 2 de la tarde y viajar a esa hora a Cúcuta y devolverme el 25. Ya, no, que para ir a ver a mi familia que hace mucho tiempo no la veo en Medellín. ¡Qué trabajo, hijueputa! Sí, 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 sí. Nos llama, nos llama. Testifico, testifico. Nos llama, ¿para qué? Bueno, señor, me voy a trabajar. No, pero Santiago, ese tema del permiso suyo hay que hablarlo en algún momento, pero usted llevaba tres semanas de permiso antes. Usted se había ido con la otra emisora con la que trabajaba a Montería, a Barranquilla, no sé qué. Ya, bueno, hay que trabajar. Sí, no me acordaba así. No, pero un permisito más. No me acordaba así que ya hasta yo me emputé porque a mí se me hizo trabajar el 24 y el 31. Y Santiago de tour, de tour. De tour por Colombia. Ah, no, la reina de belleza. Sí, Santiago era reconsentido, sí. No, pero también a veces de hecho, esa es la etapa que más, peor me quedé. Oye, entonces Santiago se iba de tour por Colombia poniendo sus fotos yendo a todas partes de una felicidad y todos los de la emisora me decían, pero es que Santiago Colaro, como es el amigo de Tato, entonces es el consentido. Se da cuenta la voz que también hay que mirar la otra parte. Sí, pero usted sí fue una mamera en ese tiempo y independiente de con nosotros y los permisos, con todo el mundo. Era demasiado, era radioactiva, es mi empresa y mi trabajo. que empezó las mañanas cada día, eso fue puta y nos hacía cantar el himno y él tenía tatuado el loco de la emisora en el culo y amanecía ya, dormía ya, y no, qué mames. Y se emputaba porque uno no amanecía ya y dormía. Exacto, se emputaba porque uno tenía vida, entonces él se estaba como haciendo ya se va a ir para la casa pero si son las 7 de la noche y yo estuve acá en las 7 de la mañana. Más compromiso, muchachos, más compromiso. Y no tenía que ir a ni mierda porque yo tenía el turno de los viernes en la noche y llegaba allá a decirnos cosas, a decirnos cómo hacer el programa, qué canciones no poner, qué canciones sí poner, de qué hablar y de qué no. Ya que estamos aquí, vea que lo que pasaba con Liz era una cosa, yo me daba cuenta que ella a veces grababa su turno los sábados, entonces ella grababa su turno. Una hora, pero usted sabía. No, llegaba a las 2 de la tarde y grababa su turno todo el día para ponerse a ver series en la emisora. Entonces, yo me inventé que yo no tenía directv en mi casa para ir a ver los partidos en la emisora y llegaba yo desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde a acompañarla. Yo le creí. Ah, voy a ver este partido acá y yo veía como Liz borraba todo lo que ya había grabado para estar... No es cierto, no es cierto. Es que también en ese tiempo al director se le ocurrió que uno tenía que grabar llamadas de oyentes, editarlas y poner pedazos, ¿se acuerdan? Y tenía que poner pedazos de peticiones porque no era suficiente con hacer turno con madrugar a las 5 de la mañana y estar los viernes hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 8 de la noche. También hay que grabar a los oyentes y editarlos mientras uno grababa. Como se dan cuenta, este puede ser el último capítulo de este video. Pero fuimos muy felices trabajando juntos y por eso nos reunimos en este podcast. Bueno, y la peor etapa de Santiago ha tenido varias, pero una de las peores para mí era porque estamos en tiempos de la vida muy distintos y entonces ustedes siempre me contaban, no, Marica, que fuimos y que nos pegamos una rumba y que viajamos y que parchamos y yo, bueno, voy a sacar tiempo para mí, voy a estar... Y dejé ir trabajos y todo y dejé trabajar tanto y dije, voy a tener tiempo para hacer vida social. Y yo, bueno, salgamos a estar. Y se dijo, no, yo no puedo tomar. Tato, no, yo estoy malo del colon. Y se dijo, no, 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 y no me hablaban y yo les decía, tomemos algo y no tomaban y no querían salir a hacer ni mierda y cuando yo estaba ocupada siempre hacían de todo. Entonces, por eso me busqué mi amiga la fastidiosa. Sí, pues yo tuve una época que no tomé ahí porque, pero es que yo estuve enfermo por tomar entonces después tenía que dejar de tomar un tiempo y estuve dejar, pero, pero, ¿cuántos serías? ¿Cuántos serías? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? A una discoteca, ¿cierto? Por ejemplo, para acompañar a la gente y para no quedarme en la casa y me tomaba una gaseosa. No vayan a decir que si yo sea tacaño o algo. Me tomaba ahí una soda, una soda. Cuando después llegaba la cuenta. Eso me pasó con ustedes también. Llegaba la cuenta y entonces la cuenta 500 mil pesos y entonces contaban cabezas, ocho cabezas. Ah, bueno, entonces es de a... ¿Cuántos días? A 70. A 70. De a 70 mil. Y yo, ay, Dios mío, me tomé. 70 mil por esta soda que me tomé. Que sea por salud. Pero independiente de que sea por salud, Santi, que eso no es el reproche. El reproche es que hay gente que no toma y igual se integra. Hay gente que no toma y igual lo pasa bien. Pues Santiago salía a hacer cara de culo y se putaba con uno porque le tocaba poner algo y no le gustaban los lugares que uno escogía y Santiago se abrió a una mamera. Es verdad, porque yo me imputo si estoy en un lugar y todos están borrachos y yo no. O la gente está prendida y yo no. A mí me da putería. Yo quiero estar así también. Pero no es culpa nuestra. Es culpa suya. Sí, es culpa suya porque no tomabas. La gente pasando todo bueno. Pero uno sobrio también la pasa bien. Yo con una puta soda en la mano, yo no la paso bien sobrio. Yo sí. No la paso bien sobrio. Yo la paso muy mal sobrio. Y después llega la cuenta y le toca pagar uno igual que con lo pagaron todos los que bebieron. No. La etapa maluca para mí de Santiago fue también una época que no dormía. Él no estaba durmiendo ni nada. Y entonces pues teníamos que vernos a las seis de la mañana para trabajar obviamente. Y entonces llegaba. Yo pues yo llegaba primero porque tenía la camisa puesta. Yo estaba comprometido con mi trabajo. Con radioactiva este es mi trabajo. Y yo ya estaba ahí. Radioactiva este es mi camisa. Entonces yo veía que cuando entraba a Santiago de acuerdo a como la cara que entraba a Santiago y como saludara yo ya sabía cómo iba a ser el programa. Entonces como que abría la puerta abría la puerta y entonces llegaba y yo todo así como toda yombero. Hola Santiago muy buenos días ¿cómo estás? Santiago ¿qué hubo? Uy yo era uy. Y lo miraba uno como un culo todo el programa y callado y ahí en su agenda y uno le hacía tiros yo le hacía risitas y vainas como para que nos rieramos y no marica y se estaba todo todo así. Y nada le parecía chistoso y nada le parecía chistoso como que uno salía al aire y uno al aire como que ah sí y entonces no ponía canción y cuando no ponía canción yo salía como como para para jombear un poco hey Santiago ¿qué hubo? ¿qué? no sé qué y él mal ¿cómo ha estado Santiago? mal horrible todo es una mierda y yo ostras va esos días eran difíciles y fueron hartos fueron no eso fue como tres meses fue harto tiempo fue harto tiempo fue como tres meses pero es que uno sin dormir es muy berraco a mí me teme me aburrió la etapa de Santiago en la que era el sapo del salón ¿se acuerdan? ay pero entonces todas las 15 putas de etapa de la vida pero nos encanta trabajar juntos y por eso estamos en este podcast ya ya están putas están putas están putas ¡Se puto! ¡Se puto! ¡Se acabó este podcast! ¡Se le ha gustado, pero que no le dé! ¡Ahora sí se acabó esta mierda! ¡Está putadísimo! ¡Mírenle la cara! Está intentando hacer Santi Chévere y no le sale. ¡Putas! Y así cerramos Emputadamente Light con los mejores amigos que hemos tenido en la historia. No, pero mire, yo escuchando este programa la verdad es que le agradezco el doble por ser mis amigos. Yo no tengo muchos amigos ya. ¿Ya sabe por qué? No, no, sino que estoy muy metida en el trabajo a veces o en la familia y digamos que los amigos que sobreviven son ustedes a pesar de que me odian. Gracias por quererme. Yo después de escuchar este programa solo pienso pues que en esta etapa que tampoco les gustó. No, está una chimbo. Porque resulta pues que en ninguna etapa les ha gustado. A mí tampoco. Pero es que todas esas tres etapas tuyas fueron como en los mismos tres añitos. Y les puedo decir como para cerrar un poco la semana pasada yo estaba muy emputado con ustedes. Con uno que estuvo por acá cerca y ni siquiera dijo ¡Ey, tomémonos una cerveza! Sí, a mí también eso me emputó un poquito. Sí, y con otra que no va a decir su nombre. Yo, sí. Y es que sí como que yo tenía muchas cosas y ella hace sus planes y le importa Me quedé dormida, marica. Miren, les voy a contar qué pasó ese día. Yo ese día estaba maluca, estaba cansada. Llegué a las ocho y cuarto de la casa. Teníamos cita a las nueve. Dije, bueno, mientras son las nueve yo me acuesto un ratico y me quedé dormida. Me desperté a las once y media. Cuando me desperté, ustedes emputados conmigo, mi pareja ha emputado conmigo, mi mamá necesitaba algo y no le contesté, mi hermana. ¡Uy, hijo de puta! Todo pasó ese día. Entonces también no estaba de muy buen genio. Bueno, gracias por haber escuchado este podcast este año. Ya, pues, como se dieron cuenta se acaba el podcast y se acaba esta amistad. No, hay líos, pero lo bueno de este podcast Porque Santiago no es una persona rabona. Nosotros decimos las cosas como pasa. Nosotros no somos como esas series que hay detrás hay problemas y no lo dicen. No, acá decimos los problemas y la gente los conoce. Tengo a Urgente, a Urgente de Sandra Ordóñez que dice deberían hablar sobre las locuras que hicimos en la adolescencia para ir de fiesta. Yo atrasaba el único reloj de la casa antes de salir por lo menos una hora. ¡Muy inteligente! ¡Puch! Salía hasta en el 2035. Tremendo, claro, tremendo. Claro, le damos permiso hasta las 12 de la noche y ya, pum, ponía el reloj. Son las, claro. No, solo inteligente y legal. Sí, inteligente. Bueno. Ilegalmente inteligente. Claro, utiliza su inteligencia para el mal. Para el mal, claro, colombiana. No es que sea tamposita ni nada, ni nada de eso, ¿no? Pero cuando estaba en la casa con mis papás había teléfono ese de rodita que uno marcaba con rodita. Y mi mamá, que es una persona muy generosa, le ponía candado para que uno no llamara ni nada de eso. Y entonces aprendimos a marcar con el colgador. así, claro. ¿Ustedes hicieron eso? Tres, Y uno sabía marcar cuántas veces era uno, cuántas veces era dos. Uno era una vez, dos era dos veces. Así, sí. Pues sí, no era básico, pero en ese tiempo uno se sentía como un espía roso marcando a la casa y marcaba la casa de mi novio de ese tiempo y él contestaba, Natalia, yo no, es Liz. Ah, sí. No, porque Natalia es la que me cae bien para mi hijo y me colgaba la hijueputa. Gracias a mí, se agrae ese tiempo, doña Marina, qué linda. No jodas. Maldita. Y todo lo que pasó después y ahora, ay, mamita, me ven y dice, mamita, ay, yo sí, a mí sí me habría gustado que ustedes hubieran seguido en miaca. Yo, ¿sabe qué? Les voy a contar que yo no tengo esas historias como todo el mundo de que hacía cosas raras o todo eso, porque yo tuve la fortuna de que me iba muy bien en el colegio, entonces a mí no me prohibían nada porque que le iban a prohibir a un chino que es el número uno del salón, me ocupaba los primeros lugares del colegio y toda la vaina. Entonces yo iba a una fiesta y yo sé como, no me pueden prohibir, no me pueden prohibir nada. Entonces, perdónenme por ser tan inteligente. Y siempre andaba cantando el himno del colegio también como el de cuando trabajaba allá. Sí. Mi colegio. ¿No se lo saben? ¿No se saben el himno? No sé, contémoslo. Con el que empiezo las mañanas cada día, colonia. Caracol es mi empresa y mi familia. ¿No se ponen la camiseta usted? No, pero es que usted la pone demasiado por ejemplo la que no le importa un culo en su vida. Y está bien. Los quiero mucho. En familia. Los quiero mucho, los quiero mucho.